Música Pero tus ojos si mueres Si nunca avanzo tenerte Si nunca avanzo tenerte Si no me han ni me corruparé Desde que ya me hagas tu alma No es en mi vida ni en mi vida No es en mi vida no te voy a casar No es en mi vida en mi vida ¡Vamos! 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 ¡Un saludo para Mariel! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! 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 ¡ooo ! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!